En el episodio de hoy te demostraré por qué no es necesario nivelar el trípode cada vez que realices la toma de una fotografía esférica de 360 grados. Fotografía 360 TV presenta Panoramas de Colombia con Mario Carvajal. Existe un mito en la fotografía esférica bastante extendido. Antes de realizar una fotografía esférica es imperativo nivelar el trípode. Yo creo que esto puede deberse a la herencia que nos ha dejado la fotografía panorámica a lo largo de la historia a través de cámaras como la Circuit de inicios del siglo XX que tomaba impresionantes fotografías panorámicas con películas en rollo de gran formato. Esta cámara debía tener un estricto nivel para que la panorámica pudiera quedar con el horizonte perfecto. Así que es posible que esta acción de nivelar el trípode haya quedado grabada en el subconsciente fotográfico colectivo hasta el punto en que veamos el proceso de nivelación como parte esencial de la acción fotográfica. Cuando yo empecé a hacer fotos de 360 grados perdía mucho tiempo tratando de nivelar a la perfección antes de realizar la toma. Mi pretensión era obtener una foto recta en sus líneas verticales y con un horizonte perfecto. Así que me esmeraba mucho en dejar de forma estrictamente nivelada la burbuja de la rótula. Estoy seguro que hoy en día esta pérdida de tiempo la sufren muchos fotógrafos panoramistas colegas. La buena noticia es que si lo tuyo es hacer una foto totalmente esférica, es decir, de 360 por 180 grados, la cámara podrá tener cualquier posición sin afectar la rectitud del horizonte en la imagen final. La cámara puede estar por lo tanto desnivelada e inclusive puede estar horizontal o puede estar de cabeza. No importa. Recuerda que estás capturando la totalidad de la escena y ahí está el secreto. Al obtener todo el ángulo posible, pues el software de COSIDO, sea PTGIP, Autopano Giga, va a ser quien se encargue de hacer la nivelación en el posproceso. Hoy nos encontramos en la ciudad blanca de Colombia, Popayán. Es una pequeña ciudad colombiana con una arquitectura bastante interesante. Sus casas son blancas, de bareque, paredes gruesas, techos altos, así como unas iglesias que son un escenario perfecto para mostrar por qué no es necesario nivelar el trípode. Vamos a hacer un par de fotografías cerca de la famosa Torre del Reloj, aquí detrás mío, para demostrar nuestra hipótesis. Utilizaremos para este ejercicio una cámara Nikon D800, un lenteojo de pez Nikon 10.5, la rótula R1 de Nodal Ninja, un trípode Manfrotto 055, un GPS de Nikon y un disparador de cable. Esta primera foto la tomé con un estricto nivel de trípode. Para lograrlo, he tenido que mover las patas del trípode cambiando ligeramente la altura y la posición en cada pata hasta conseguir ubicar la burbuja en todo el centro de la guía. Mientras tanto, esta segunda toma la he realizado a propósito con el trípode desnivelado para demostrar que, aunque tengamos la cámara torcida, la panorámica final saldrá perfecta. Ahora veamos cómo Petegui hace el trabajo rudo. Ya estamos en Petegui y vamos a hacer el proceso de pegado de la escena con el trípode completamente nivelado. El horizonte queda muy bien, por supuesto, las líneas verticales perfectas. Es un muy buen trabajo. De otra parte, veamos cómo Petegui cose las fotografías de la escena que quedaron con el trípode desnivelado. Como puedes apreciar, en ambos casos el resultado fue perfecto. Mientras en la primera escena me demoré solo unos minutos nivelando, en la segunda escena no gasté ese tiempo en nivelar y me concentré en hacer la fotografía, dejando todo al posproceso, es decir, todo el trabajo de nivelado. Sin embargo, sí existen situaciones en las que es preciso nivelar. De ellas podremos hablar en próximos capítulos con mucho más detalle. Por ahora, solo te diré que sí debes nivelar, por ejemplo, cuando realices una fotografía panorámica rectilínea o si vas a usar el mástil a gran altura. En el primer caso, es importante que la cámara esté nivelada porque, de lo contrario, al realizar el cosido de las imágenes obtendrás un nuevo horizonte en ese, curvo. Y esto está mal, pues después, cuando vas a querer enderezar, vas a perder una gran cantidad de información de la fotografía. Por el contrario, si tomas esta foto con el trípode desnivelado, el resultado al pegar será perfecto, sin pérdida absoluta de información. En el caso de hacer fotografías con la vara, es muy importante nivelar el mástil, pero por un motivo más de seguridad que de resultado. Existe un componente adicional de Nodal Ninja que se puede instalar en la vara para obtener el nivel perfecto. De esta manera, podremos subir la vara de forma recta, perpendicular, seis metros por encima del suelo, y con ello lograr una estabilidad y una seguridad mucho mayor que si subimos la vara torcida. Espero que este episodio te haya aclarado las dudas y te haya gustado. Y si es así, un like, me gusta, manito arriba, será una gran recompensa. Si deseas descargar los archivos originales de este ejercicio en Popayán, lo puedes hacer en los enlaces que dejamos en la descripción del video aquí abajo, en YouTube o directamente en nuestro sitio web www.fotografia360.org. Si tienes dudas, quieres hacer algún aporte, utiliza los comentarios abajo de este video. Te recomiendo por último visitar esta hermosa ciudad, Popayán y el Cauca en general al suroccidente de Colombia. Si te gusta la fotografía arquitectónica, podrás hacer fotos como estas. Y no te olvides de probar las empanadas de pipián, la carantanta, el champús, en fin. Nos despedimos desde Popayán hasta el próximo episodio. Chao. Gracias por mirar este video. Si tienes preguntas, déjala en los comentarios. Pulgares arriba si te gustó este tutorial. Si no estás suscrito al canal de Fotografía 360, fácil, hazlo ahora. Síguenos en redes sociales y visítanos en www.fotografia360.org Y ven a Colombia con tu cámara, el país perfecto para la fotografía. ¡Gracias!